Con un evaporizador realizan el lavado de los vehículos y la aplicación de alcohol a los pasajeros en la terminal de transporte de Valledupar para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Ya estamos en la implementación de las medidas que se están tomando en la terminal de transporte y se dieron cuenta ya estamos en el tema de un evaporizador que se está utilizando en las distintas empresas transportadoras que tiene la ciudad de Valledupar. Empezamos por el doctor Bedoya, uno de los gerentes de las empresas Super Express, en el cual ya tomó las medidas pertinentes, que nosotros hoy en horas de la mañana tuvimos reuniones con todos los gerentes de las empresas transportadoras y les comentamos y les sugerimos sobre todo lo que teníamos que tener, las medidas que teníamos que realizar sobre el tema de desinfección de todos estos carros transportadores. Los pasajeros celebran las medidas y controles que están realizando las empresas de la terminal de transporte en Valledupar para contrarrestar este virus. Nos desfumigaron y todo, limpiaron y nos echaron, está bueno, está bueno. Lavado de manos, esterilización de los vehículos, cosas así, está bien el trabajo y está bonito para aquí. Me ha gustado que lo han hecho bastante bien, eficazmente, lo están haciendo verdaderamente para evitar una pandemia y me gustaría bastante que se siguiera implementando, no importa que haya pandemia o no haya pandemia. Ante las cancelaciones de las festividades de Semana Santa y el Festival Vallenato en la ciudad de Valledupar, el gerente de la terminal de transporte asegura que se verá afectada la cartera de este sector y otros. Nos va a tocar la cartera, nos va a tocar el tema económico, el tema turístico, el tema de la terminal de transporte, obvio que nos les iba a tocar diariamente desde la terminal de transporte. Están entrando y saliendo un aproximado de 7 mil pasajeros diarios. Ya sentimos el primer bajón, ya sentimos que desde hace 3, 4 días ya las personas no están circulando tanto por la terminal terrestre y me imagino que por la terminal aérea debe ser mayor, ¿no? Las recomendaciones para todos los que llegan y salen de la terminal de transporte siguen siendo el lavado de manos frecuentemente. Asimismo, el uso de alcohol de tapabocas y en caso tal tiene gripa y asimismo estornudar en su antebrazo. Con la cámara de Martín Saucedo, un informe para RTA Noticias, Adriana Arzuaga.